A su drugo, Taimo, dos, a predacia, Cristiano, Cristiano, удар, Buno... Atención, Guevara, buena opción, Takekubo, Kubo que le pega, la de... Paño, Cicero, tos, rozbegáece, Busquets, Busquets, Mesa... Ilan face entre team 4 y la 0, quizás. 3-1, Mitevo, vmecaece, Borussia, Mokokov, Strafnógo Maidán... Pregas, Perisic, Polio de Sosa, cruzamentuye... ...Bolist, darás chance de Portugal, y a predacia de Strafnógo Maidán, ...Ceca, estaba intitudar, Cristiano, no da... 1-1 para uno, Pablo Barain, ahí está el Riojano, Pablo, la pa... Soler, Barret, y Spokin, no rozbieg, Soler, neza... Finch, la uno, fin, Foden, exo, tute, el córner, la ítch, gí... ...Tú, no hay, hoy, no hay, oda, asensión, probígáe, Olmo, potú... ...compañía, Borja Iglesias, que mira la llegada, se la va a jugar el solo... ...Fraiz Méndez busca línea de fondo, Kubo, David Silva...